Adelante, Carmen. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Así es, hemos llegado hasta la feria del quinto FestiBrain Perú 2019 con el apoyo del Ministerio de Agricultura y de Río, donde vamos a conocer un poco sobre esta cerveza que nos han traído nuestros amigos del Brain, hecha netamente de café. Precisamente me encuentro acompañado de José Huaraca, presidente del comité organizador de esta feria. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a Panamericana. Coméntenos, por favor, sobre esta cerveza que es muy poca conocida, en realidad, aquí en la capital. Sí, lo que pasa es que efectivamente, gracias, Carlos, efectivamente, lo que pasa es que los productores de toda la zona Brahe estamos tratando de darle valor agregado a todos nuestros productos, en este caso el café, el cacao, y Satipo nos representa con unas cervezas artesanales muy deliciosas y completamente fuera de serie. Lo que estamos intentando es justamente en este evento, aquí en el distrito de Lince, en la Plaza Pedro Ruiz Gallo, es mostrar toda la riqueza productiva de la zona Brahe, en este caso de Cusco, de Ayacucho y de la parte junina. Importante, ¿no? Resaltar sobre la labor de los agricultores y dar a conocer estos productos que normalmente se suelen rehacer en esta zona de la selva central, pero sin embargo se traen aquí a la capital. Sí, acá van a encontrar no solamente las cervezas artesanales, sino más de 60 organizaciones con toda la variedad de sus productos, cafés, chocolates, néctares, mermeladas, licores exóticos, por ejemplo, que hay una gama bastante interesante. Y lo más resaltante, Carlos, es que están hechos por los propios productores y los propios productores están en capacidad de comercializarlo y se genera esta relación comercial entre el productor y los consumidores directos. Sobre esta cerveza de café que tenemos en este momento, ¿cuánto es el grado de alcohol que lleva esta cerveza? Por ejemplo, en esa capacidad tenemos de 4.5 de alcohol. No es tan, digamos, una cerveza muy, muy elevada en alcohol. Es bastante, digamos, suave, cae perfecto para acompañar comidas. Ya hemos traído justamente una variedad de gastronomía típica de nuestra selva. Y no solamente van a encontrar cereza, por ejemplo, ahí pueden encontrar una variedad completa de licores exóticos a base de maracuyá, a base de cacao, de café, de piña, por ejemplo, destilados de piña, reemplazando un poquito, digamos, los tradicionales destilados de la uva. Allá tenemos grandes cantidades de piñales. Y los productores... Sí, Paco, te escucho. Muchas gracias por esta información valiosísima, en verdad. Y yo creo que es una buena oportunidad para conocer algunos productos que vienen del Braem y que, por supuesto, pueden significar un gran cambio y una buena forma de probar estos productos riquísimos y muy variados. La cerveza artesanal está muy de moda, así que desea una vueltita por esta feria en Lince y aproveche esta valiosísima oportunidad. Gracias por la información. Nosotros vamos a seguir con más aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!